A ver, la pregunta 2, la 2 está chévere, a ver, a ver, intenta la 2, a ver si te sale mientras yo la copio. A ver, la pregunta 2, la 2 está chévere, a ver, 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 a ver. A ver, la pregunta que hago, el dato es el siguiente, miren, si X sub 0, Y sub 0 es una solución real del sistema, ya, luego X sub 0 más Y sub 0 es, ya, chicos, aquí, de resta a división, ponen un solo logaritmo, base 2, ya, arriba ponen así, X más 2Y, en el denominador pongo X menos 2Y, y lo igualo a 2. Mira, de resta a división, pongo un solo logaritmo de L entre X igualo al 2. Chicos, se aplica en el levante, caballeros, X más 2Y entre X menos 2Y, vamos papi, tú puedes, es igual a 2 levantando al 2, 3, 4, ya, pasa a multiplicar, X más 2Y, sería 4X menos 8Y. Ya, ahora sí, este lo paso para acá, sería L entre X igual a lo que de amanecer viendo triple X, ¿sí, no? Chicos, dividen, Y entre X, y acá quedaría 3 décimos. Listo, chicos, le ponen KK. Ya, entonces, mira, el X vale como 10K, el Y como 3K, si él vale 10, chicos, 10 al cuadrado sería 100K, cuadrado, menos, mira, vamos. Si él vale 3, 3 al cuadrado sería 9, 9 por 4 es 36K cuadrado, igual al cuadrado. Chicos, 100 menos 36 es 34K cuadrado, igual a 4K, chicos, K vale un medio al toque, porque no ven que sería L entre X, sería 1 sobre 16, no, pero un cuarto sale. Mira, L entre 64 sale 1 sobre 16, raíz cuadrada K vale un cuarto. Además, tiene que ser positivo para que la suma sea positiva. Entonces, mira, a ti te piden, ya, X sub 0 sería 10 por K, ya, un cuarto con él sería 10 cuartos. Chicos, el Y sub 0 sería, mira, un cuarto por 3 sería 3 cuartos. La pregunta para usted sería X sub 0 más Y sub 0. Chicos, reemplazamos o sumamos 13 cuartos. Esa sería la misma. Listo, con eso ya está. Joven, ¿le salió esa o no le salió? Dígame, caballero, si tú postulas y te ponen eso, ¿la haces o no la haces? O si en vez de la suma le piden la resta, ya no sale, va a decir, ¿no? Sí la haces, ¿sí o no? Ya, ya están las dos preguntas. A ver, la 3 también está bonita. A ver, intenta, intenta. Vamos con la 3. Vamos con la 3, chicos, la 3. Vamos con la 3. Gracias. 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 Vamos a ver, hasta en RM pueden ponerlo, ¿vale? Y ya, chicos, el de arriba lo bajo, todos los bajo hasta el 9 factorial. Mira, 9 factorial. Yo creo que sí la hacen así. Chicos, si factorizo el 9 factorial, aquí queda 1, para que con él quede aquí. Ya, mira, este es 10 por 9 factorial. Si factorizo el 9 factorial, aquí me queda el 10. Este es 11 por 10 por 9 factorial. Como factorizo el 9 factorial, entonces aquí va a quedar 11 por 10. Ya. Chicos, miren. Acá queda 9 factorial, esto es 11, más 11 por 10, acá. Chicos, entonces, no hubo suma, sino que de repente, este es 11 y este es 11 por 10. Chicos, 9 factorial y aquí factorizo el 11. Si factorizo el 11, aquí queda 1 y acá queda el 10. Ya, a ver aquí. Este factorizo el 9 factorial y me queda 1 más, como este es 10 por 9 factorial, va a quedar el 10 porque factorizo el 9. Mira, este se va a comer. Chicos, y mira lo que a mí me queda. Este también se va a comer. Ya, entonces, mira papi, te queda 11, elevado a la 2 factorial, que como este es 2 por 1, queda 2, igual a 10n factorial, más el valor de 1. Chicos, 121, le resto 1, me queda 120, igual a 10n factorial. Chicos, 120 es factorial de 5. Ya, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, me da 120. Y acá, 10n factorial. Y acá, 10n factorial. Y así es igual a la 2. N más un medio, ¿sí o no? Esa sería la 2. Ya, a ver, la 4, chicos, ¿ya? 1. 1 2 2 4 3 A ver la cuatro, chico, vamos. Bien, chicos, esta es la pregunta cuatro, te dice, hay el rango, chicos, parece parábola, pero no, porque es valor absoluto, ya, no lo vais a derivar, el valor absoluto no se puede derivar, así como está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces, amigo animalito? Aquí, por algo, tú sabes operar, pues ya, mira, primero pones acá, y igual, acá le pones el valor absoluto. Listo, ahora sí, vamos completando, mira, acá queda ahí, esto, completo cuadrado, mira, pongo este valor menos uno al cuadrado, y menos dos, no, menos cuatro sería. ¿Por qué uno menos cuatro da menos tres? Ya, mira, este lo paso para acá, y más cuatro, y acá queda este valor menos uno al cuadrado. Si tú sacas raíz, joven, te queda y más cuatro, y acá queda lo de adentro, no, no. Y acá, raíz de L. Y allí nomás déjalo. Joven, acá lo hacemos ya al método tradicional. Si me piden el rango, si te piden la letra I, despejo X. Ya, pero eso de despejo X es teoría, ¿no más, chico? Porque ya, si tú quieres despejar el X, tendrás que pasarlo para acá, el valor absoluto igualarlo al positivo, y al negativo pierdes tiempo. Ya cuando metes el I en una raíz, ya lo analizas. El I más cuatro tiene que ser mayor o igual a cero, para que exista L. Joven, y te queda mayor o igual al menos cuatro. Entonces, el rango quedaría así para tu mirada. Si es mayor o igual al menos cuatro, ya tú sabes que es el menos cuatro al más infinito. Y esa sería la respuesta. Allí sí, había que hacerla al método largo, porque no se podía derivar. Parece parábola, pero no, porque tiene el valor absoluto, eso ya te complica. Chicos, díganme, ¿se entendió la cuatro? Si tú estás postulando y te toman esa, ¿saldrá o no saldrá? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿La harán o no la harán? ¿Si la hacen o no la hacen? Ah, pleno. Sí, supongo, confío, confío, confío en tiempo. Uy, mira, la pregunta cinco está bien bonita. A ver, le metemos a la cinco. La seis hay corrección. La primera ecuación en la última letra es Z, ¿ya? Ahorita la vas a ver, ¿ya? A ver, la cinco. La cinco está chévere, ¿ya? Yo tomo un poco de la cinco a la cinco. ¡Gracias! Gracias. 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 Chicos, vamos a hacer estas dos. Las cinco y las siete que cierran en la pizarra juntitas. y de allí hacemos la 6 que la 6 está grande a ver miren la pregunta 5 hacemos esas dos, después hacemos la 6 la 5, mira hay en la regla de correspondencia de la función de la función F dada por y te dicen que es inyectiva tú sabes que te dicen que es inyectiva para que puedas sacarle la inversa entonces hacemos esto a ver, acá pones y igual a esto para encontrar la inversa se hacía dos pasos primero cambiaban las letras acá ponían x acá ponen esto acá x y acá y y despeja hacia y chicos entonces elevó al cuadrado va a quedar x cuadrado acá 100 por y menos 100 ya al cuadrado sería 100 por lo de adentro queda así ya mira de acá tendría que 100 veces y va a ser x cuadrado más 100 ya de acá tengo que y sería x cuadrado más 100 dividido entre el 100 ya este nuevo y es la función inverse ya si no te lo han dado así vamos a ver la clave ya ah ya la clave sí es la clave c mira lo han puesto al revés 100 más x cuadrado entre 100 ya esa sería la clave que esa sobrada le sale pues sí o no chicos le sale o no le sale yo creo que esa sí la hacen ¿no? sí la hacen sobradas ya vamos a recordar esto de aquí a ver teoría ya miren chicos por ejemplo esta de acá tiene 40 raíces esta tiene 57 chicos mira acá si tiene 40 raíces joven la suma es menos b sobre a siempre la suma acá es menos b sobre a o sea en cualquier ecuación la suma siempre es menos b sobre a ya el producto de todas las raíces es el último término sobre el primero o sea u entre a igualito acá el producto va a ser el último término sobre el primero la única diferencia es esta que cuando esta es de grado infar se le pone menos ya repito la suma es menos b sobre a siempre en cualquier ecuación y el producto es el último término sobre el primero pero cuando la ecuación es de grado infar le ponen un menos ya chicos entonces mira la pregunta 7 campeón la 7 si el producto de 4 raíces de la ecuación de 4 raíces de la ecuación es 2 entonces el valor de alfa mira esta pregunta bonita esto tiene 5 raíces el dato es x1 por x2 por x3 por x4 el producto de 4 de ellas es 2 el producto de 4 raíces es 2 ya vamos a hacer la fórmula del producto el producto de las 5 raíces en total ya debe de ser el último término que es menos 8 dividido sobre el primero que es 2 ya es el último entre el primero ahora chequean vallero como esta vaina es de grado infar se le pone el menos listo ahora mira amigo animalito 4 de ellas valen 2 2 por x quinta mira este se vuelve más 8 entre 2 sale 4 mira la quinta raíz sale 2 padre ya la quinta sale 2 y no te olvides caballero esta raíz pum la meten a la ecuación ya si yo reemplazo la raíz 2 dime 2 a la quinta 32 por 2 que es 64 2 a la 2 sería 4 a ver vamos acá más 2 por 3 sería 6 menos el amigo 8 y al meter la raíz tiene que dar 0 ya vamos viendo 64 menos 2 sale 62 igual a 4 alfa fíjate menos 2 64 menos 2 sale 62 igual a 4 alfa mitad 31 igual a 2 alfa caballero si no me equivoco el alfa sale 31 medio esa sería la raíz claro aquí te dicen que calcules el alfa y alfa vale 31 medio chicos me entendieron la 7 estás así así como que para hacerla el día que postules sobradazo yo creo que sí la hacen confío 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 en ti y ahora sí vamos a hacer la 6 ya la 6 que se estaba quedando la hacemos pero ojo que al último en la primera ecuación la última letra tiene que ser Z ya a ver vamos vamos a hacerla vamos a hacer Gracias. Gracias. Ya, miren. Determine el conjunto al que pertenece alfa, ¿ya? De modo que el sistema X, Y y Z, te dicen, sea incompatible. Ya. Te dije que esta primera tenía que ser Z. Ya. Chicos, aquí ustedes saben que hay que eliminar la letra Z, ¿sí o no? Ya, pero operando. Ah, no es que la van a borrar, ¿no? Ya, por ejemplo, mira. Aquí la tengo fácil, miren. Estas dos me suman dos. Chicos, mira. Estas suman las dos. Aquí factorizas entonces la letra X. Y miren, chicos, lo que va a quedar. Al sumar va a quedar uno más tres, sería cuatro menos alfa. Tú que eres lobo, eso sobrado. Joven, aquí factorizas la letra Y. Si factorizas la letra Y aquí va a quedar uno menos alfa. Perfecto. Igual, mira, acá suma se va. Menos dos más uno sale menos uno. Esa ecuación está cantadita. Ya, ahora, chicos, aquí tienes dos opciones. Para operar esta ecuación, puedes operarla con esta. Pueden hacer esto, mira, por dos y la resta. Puede ser por dos y la resta. O caso contrario, está por dos y la suma. Ya, ¿cómo quieren? A ver, voy a preguntar. A ver, Yernic. ¿Esta con quién quieres operarla? ¿Con la primera o con la segunda? Tiene que salir lo mismo. La primera, la primera. La primera es la Y. Entonces, esta de aquí, por dos. Ya, por dos. Por dos. A ver, multiplicamos. Sería dos. Dos acá. Por dos sería dos alfa. Ya, por X. Listo. Pero no podrían, con la primera, aguanta, aguanta, con la primera. Si yo lo opero con la primera. Ya, mira. Con la primera, acá va a quedar dos y, y acá dos y. Al sumarlo, se va a ir. Pucha, ya no va a quedar el sistema. Entonces, caballero, tiene que ser con esta. Mira, mira. Si a esta le multiplico por dos, ya, para poder sumarlo con esto, acá va a quedar menos dos z, y acá dos z se va a ir. Por dos va a quedar dos y, y acá menos dos y se va a ir. Pucha, no va a quedar el sistema. Entonces, le meto la otra, ¿no? Ya, le meto la otra nomás. A ver, ¿cómo sería la otra? Con la primera, ¿no? Se me va a ir todo. Ya, entonces, si lo operas con esta de aquí. A ver, esta tendría que ser por dos. Por dos y después resto. Por dos, ¿cuánto sería? Por dos sería seis X. Por dos va a quedar menos dos alfa por Y. Chicos, por dos, aquí va a quedar más dos z. Y por dos aquí va a quedar dos. Ya, pueden restar para abajo, para arriba, como quieran. Si tú restas hacia abajo, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué quedaría. Mira, quedaría menos X. Si restas aquí y factorizo la letra Y. Ya, mira lo que queda. Menos dos más dos alfa por Y. Si tú restas, queda menos uno. Acá quedaría menos dos más dos alfa por Y. Chicos, al restar este se va. Y si restas queda alfa, menos dos. Al restar. Ya, esta ecuación la pongo acá. Mira, queda menos X aquí. Chicos, aquí factorizo el dos. O aquí factorizo el menos dos aquí. Si factorizo el menos dos, me queda dos, uno menos alfa por Y. A ver, para que sea menos dos y más dos alfa. Chicos, y aquí queda alfa menos dos. Listo, muchachos. Y ya está. Ahora, como el sistema es incompatible, era L entre L igual a L entre L diferente de L. Entonces, vamos, sería cuatro menos alfa entre menos uno, igual a L entre esto, diferente de menos uno entre alfa menos dos. Chicos, operamos, mira. Ya, el menos lo sumo sería alfa menos cuatro aquí, si lo divido entre el menos. Dime, este se va y me queda menos un medio. Este se elimina y queda menos un medio. Mira, el alfa sería cuatro menos un medio. O bien, ya salió. Sería ocho menos uno, siete medio. Listo, ese sería el valor de A. Entonces, una que diga siete medios sería la clave B de B. ¿La captaron o no la captaron, chicos? ¿Se entendió? Esas son operativas, pero yo creo que si te la toman en un examen, ya a darle nomás. Empiezas a operar y sí sale. Ya, chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Claro, pues sí sale para entrar ambiental e industria, ¿sí o no? Ya, eso fue la pregunta seis. Ya, la siete ya está. Ya, la ocho sí te vacilas. A ver, mientras te desestresas. La ocho, a ver, dame la clave. A toque, a toque, la ocho. 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 Gracias. ¿Te salió la ocha o nada? Bebecita. A ver, Alexandra dice bebecita. ¿Los demás también marcaron besito? Besito, besito. Sí, la mayoría dice besito. Ya, esa ya no la hacemos entonces. Ya, ¿o alguien quiere que le hagan ayuda a la ocha? Sí la han hecho, ¿no es cierto? Todos todos hablen. Con toda la fe. ¿Alguien quiere ayuda a la ocho? No, sí le salió entonces. Chicos, a ver, la nueve. Vamos, la nueve es clásica también de los exámenes, ¿verdad? La nueve. La nueve es clásica también de los exámenes. ¡Gracias! 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 Vamos resolviendo esto, ¿ya? En la nueve. Ustedes te dicen, si al resolver el conjunto solución es de A a B unido de CA más infinito. Allí hay valor absoluto de A más valor absoluto de A más valor absoluto de A más valor absoluto de A. Ya. Estas hay dos formas de resolver. Una es poner mayor o igual a cero en el también mayor o igual a cero y elevan al cuadrado, ¿ya? Pero a la cera sí te complica porque resolver esto no se puede pulverizar. Entonces, la otra forma era esta. Ya la más práctica era colocar la raíz más chiquita. Dice que esta es mayor que M. Entonces, la chiquitita, la chipi, la colocas mayor o igual a cero y después elevan todo al cuadrado. Entonces, al cuadrado, ¡pum! Ya fue A y sin terceta, ¿no? Y me queda X cuadrado más X menos 4 mayor causa a lo de adentro, ¿no? Ya, a operar, mira. Este por A es X más 3 por X menos 4. Mayor o igual a cero. Chicos, resuelve, mis caballeros. Menos 3, 4. Más, menos, más. Sombreo los post. Listo, ya está. Mira, este se elimina. Acá queda 2X mayor que menos 8. Chicos, el X queda mayor que menos 4. Ahora, ya, la respuesta tiene que ser la intersección. Mira, vamos viendo. Este es del menos 3 para acá y del 4 para allá. Mientras que este de aquí es mayor que el menos 4. Ya, supuestamente sería del menos 4 al menos 3. Ya, acá se cortan, unido. Aquí también uno está encima del otro. Del 4 al más infinito. Listo, joven. Ellos dicen que es de A a B unido de C al más infinito. Le preguntan valor absoluto de A más valor absoluto de B más valor absoluto de C. Para perder tiempo nada más. Valor absoluto es 4 y 3, ¿no? Ya, 4 más 4, 8 más 3. 11, lo que sacaste en el examen de admisión pasado, ¿sí? Pero eso fue el pasado, joven, antes de que llegue la pandemia. Ahora, un 15 y ingresa, ¿sí? Chico, a la 9, ¿sí se entendió? ¿Salió? 6. Seguro, ya. La pregunta 10. Joven, esa sale al ojo. ¿Por qué no analicé la primera raíz? Chicos, ¿por qué esto es propiedad? Para los que no se acuerdan, les cuento. Si tú tienes, por ejemplo, así, raíz de esto, menor que esto. Si tú lo haces a lo brutal, mayor o igual a cero, mayor o igual a cero, y después se le va a ser cuadrado, te va a salir lo mismo que hagas esto. Agarra la raíz más pequeña, como él es mayor que él, agarras p de x mayor o igual a cero, y después lo elevas al cuadrado, y te queda p de x menor que q de x al cuadrado. O sea, se le va al cuadrado, queda él mayor que él. Interceptas y sale lo mismo. Ahora, ¿por qué ya no se pone el mayor o igual a cero? Porque como él es mayor que él, entonces esto ya va a ser mayor que cero. Bueno, es que él dice que es mayor que cero. A ver, ¿la captaron hasta allí? Seguro, ya. Sí, y mira, y por eso te ponen, si tú te pones a poner el de mayor o igual a cero, ya quemaron, porque para la hora de resolver no se puede. Ya, chicos, a ver, la 10 es más fácil que encontrar al profe de álgebra borracho y en droga. Mira, la 10 es más fácil que escuchar gritar a mi gallina. Mira, mira, ahí toca. El número de valores enteros del rango. Yo te he dicho que esta es la función clásica, y el rango siempre quedaba de cero a la raíz de este número que hace. Ya está, ese es el rango. Si acá le ponen más siete, a ambos le sumo siete y ya está. Esa función era clásica. Entonces te dicen el número de valores. Ya, sería el colmo que subes mala. A ver, de cero al siete. Se contaba así, hablar de esta y le agrego una más. Seis menos cero es seis más uno, siete valores. Siete valores enteros. Eso sería. Ya está, campeón. Oye, como jugando llegamos a la pregunta 11. Ya vamos a hacer la 11. ¿Qué? ¿Qué? A ver, voy a ayudar. La 11. A ver, si Z igual a eso es un imaginario puro, hallar el otro. Chicos, cuando era imaginario puro, era así, cruzadito. Ya. Tres entre dieciocho, igual a menos dos, entre N. Y acá llevaba un menos adicional, en ese lado. Real era L entre L, igual a L entre L. Imaginario puro era cruzado. Tres entre dieciocho, igual a L entre L. Y acá le ponía un menos. Chicos, a ver, operamos. N vale doce. N vale doce, campeón. Ya, escúchame. Si tú quieres encontrar el Z, escúchame este truquito, este truquito. Cuando tú quieras encontrar el Z, ya no reemplacen él acá. Vamos a perder tiempo. Sino que aquí, en esta propiedad, ahí en la proporción, tú agarra la que sea más básica. Por ejemplo, esta es lo que miran. Simplificando es menos un sexto. Y como es imaginario puro, le pongo la I. Así va a quedar cero. Si agarran él, mira, como él vale doce, menos doce entre doce, sale menos un sexto, y le pongo la I también. Porque es imaginario puro. Si fuera real, solo la proporciono. Ya, la pregunta es, ¿valor absoluto? Parece valor absoluto, pero no. Ahorita vas a reemplazar y mira lo que queda. Él vale doce. Y este de acá, este de acá, vale menos un sexto. Menos un sexto por treinta sería menos cinco I. Ya, si queda así, no es valor absoluto, era módulo. El módulo era doce al cuadrado, más el menos cinco al cuadrado. Chicos, este es notable, creo que el hipotenuse es trece. Esa es la razón. O sumo por ciento sesenta y nueve, ciento por el cuatro, cinco, ciento sesenta y nueve, raíz trece. Ese es el módulo. Chicos, ¿se entendió? Seguro la pregunta once, que no queden dudas. Hablen, hablen, seguro. Cosa que si te lo mandan en el examen, la rompes. Hablen, ¿sí o no? ¿Sí? Listo, Pierito. Y a propósito, ya se pronunció la agraria, ¿va a haber examen o no va a haber examen? ¿Lo toman el veinticuatro o no? ¿No? ¿No se sabe? Ah, pero todavía no dice cuándo. Nuevo aviso, dijeron. Mejor ahora. Pero no creo que lo aplacen tanto, chicos, porque se supone, se supone que ustedes deberían de estudiar con el otro ciclo ya con la otra gente y el otro ciclo está programado para que sea virtual, creo que el 7 de junio creo que empieza el otro ciclo. Ahorita en mayo, en la primera quincena termina el primer ciclo. De ahí empieza el otro. Entonces, ustedes deberían de empezar con con ese grupo. Entonces, ya deberían de tomarlo ya. Sino que por la restricción del domingo, creo. Deberían de tomarlo un sábado, ¿sí o no? Un sábado deberían de tomarlo. O que te tomen oral, ¿sí o no? Ya. Pero algo deberían de hacer. Ya chicos, a ver, oral si la hacen, ¿sí o no? En el oral se defiende. Ya a ver, la 12. Ya. A ver, intenta la 12. ¿24 cae sábado? ¿24 era sábado? No. No entiendo por qué no lo toman. Deberían de tomarlo. Si van a votar, ¿cómo no pueden ir a dar examen, ¿sí o no? Ya. A ver, la pregunta 12, ¿ya? Vamos con la 12. ¿Ya? intenta la 12, es clásica, chico, ya. A ver, la 12, la 12. La 12. y la 12. Pues, Gracias. 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 A ver. Seguí va a ser una broma. Mejor ya no. Mejor no. A ver. La dosis. Resolver. Ya, chicos. Este es fácil. Este es un mamé y caballero. Miren. Operan así. Esto lo voy a poner como. Dos a la dos. Por dos a la dos X. Ya. Menos dos. Ya. Este lo descopongo así. Tres a la dos. Por tres a la dos X. Chicos. Como esta vaina de aquí. Es. Dos por tres. Pongo dos por tres. Y el X se reparte para. Hasta ahí. Fácil. Mira. Chicos. Rapidito. Este le llamo A y B. O sea. Allí va a ser A por B. Ya. Mira. Dos a la dos. Sería cuatro. Y esta vaina de aquí. Sería A al cuadrado. Porque si lo leo al cuadrado. Me sale de acá. Mira caballero. Este es nueve por dos. Dieciocho. Y esta vaina de aquí. Sería B al cuadrado. Porque si lo leo al cuadrado. Sale de aquí. Chicos. Se armó. Se armó. Se armó. Menos A por B. Menos dieciocho. B cuadrado. Igual a cero. Ya. Y hace más pita. Mira. Ponen por acá. Cuatro A por A. Y este de aquí. Lo pongo. Ya. Menos nueve B. Por dos B. Joven. Así quedó. Ya. Oye. Es igual a cero. En el primero. Te queda. Que el cuatro A. Es igual a nueve B. En la segunda. A. Es igual. A menos dos B. Ya. Vamos reemplazando. El cuatro. Es dos al cuadrado. Y el A. El A. El A. El A. Era dos a la X. Igual. Nueve. Es tres al cuadrado. Y el B. Era tres a la X. Ya. Mira. Acá me queda. Dos. A la X. Más dos. Y aquí es tres. A la X. Más dos. Se suma el exponente. Chicos. Si las bases son distintas. X. Más dos. Lo igual va a cero. X. Vale menos dos. Porque así era la teoría. Que cuando las bases eran diferentes. El exponente es cero. Porque dos a la cero es uno. Y tres a la cero es uno. Ya. Y esta parte de acá. Mira. Te vas a dar cuenta. A. Que era dos a la X. Va a ser igual a menos dos. Por el B. Que era tres a la X. Esto de acá. No existe. Chicos. Esto no existe. Por si acaso. Ya para que te vayas familiarizando. Ya. Que no existe. Es uno estacional volteado. Ya. ¿Por qué no existe? Porque tres a la X. Siempre es positivo. Dos a la X. Siempre es positivo. Entonces. Es imposible que aparezca un medio. Y entonces la respuesta sería menos dos. Díganme muchachitos. La pregunta doce. Se entendió. Le salió algunos. Si no te salió. Queda ya para que la hagas. Cuando la graia te diga. Joven. Ya por fin. Venga a postular. Hable chicos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segurito? ¿Segurito? Sí. Salió. Bacán. Listo chicos. La trece. La trece. La trece. La trece. Vamos. Vamos chicos. Chicos. Tiene que haber examen. Antes de que. Haya elecciones. Ya chicos. Ya. A ver. Vamos con la trece. Vamos. 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 A ver. A ver. La pregunta trece. Vamos a leerla. Al dividir separadamente. P de x de tercer grado. Entre los binomios. Mira. x menos uno. 2x menos uno. x menos cuatro. Ya. se obtiene el mismo resto igual a 4. Y aunque te digan separadamente puro floro, puro floro es eso, ya. Cuando da el mismo resto tú juntas con él. El polinomio se escribe así. Ya, acá ponen los 3 binomios. Ya. Ponen los 3 binomios por los que los divides. Por x más 4 te dicen aquí. No, menos 4. Dejas un espacio y sumas el resto en común que es 4. Ya, en este espacio pequeño completas el grado del polinomio. Chicos, chicas y Kike dicen que esto de acá es de tercer grado. Si te das cuenta hasta aquí ya es de tercer grado. Entonces aquí le ponen un b no más. Ya, le ponen un b no más porque ya es de tercer grado. Si fuera de cuarto grado aquí sí sería x más b. ¿Ya chicos? Ahora mira. Y al dividir dicho polinomio entre x menos 2 el resto es menos 2. Ah, ya. Si a este polinomio lo divido entre x menos 2 me dice que el resto es menos 2. Y allí tiene que aplicar teorema del resto. Me vuelan a 0. El valor de x vale 2. Y reemplazo 2. Vamos haciendo. A ver. 2 menos 1 queda 1. 2 por 2, 4 menos 1 queda 3. Entonces aquí 2 menos 4 es menos 2 por el b más el amigo 4. Ya, este resto vale menos 2. Chicos, mire. Esto sería menos 6 entre menos 6. Joder, b vale 1. Ya, si b vale 1 mira cómo era mi polinomio. ¿Verdad? Tu polinomio sería x menos 1 por 2x menos 1 por x menos 4 por el b que salió 1 y todo esto más 4. Así era el polinomio. Entonces la pregunta para ti es ya, calcula el valor numérico de p de 0. Ya, p de 0 era el término independiente. Eso es lo que me dicen. P de 0. Ya, reemplazo 0 queda menos 1. Mira, 0 queda menos 1. joven 0 queda menos 4 más 4. Mira, qué loco, Juan. Esta pregunta está bonita. Así como toman en los exámenes. Mira, esto es menos 4 más 4 la respuesta es menos 4. 0, ¿cierto? Dígame, jovencitos. ¿Se entendió la pregunta? ¿13 o no? Hablen, sí o no. ¿La captaron o no la captaron en la 13? ¿Sí? Sí salió, ¿no es cierto? ¿Seguro aún? Ya. Listo. La pregunta 14 hay que factorizar de 2 en 2, ¿ya? Vamos factorizando la 14. A ver, vamos, chicos, vamos. Vamos. La 14, chicos. la catorce la catorce la catorce la catorce y ya indicar el denominador racionalizado ya a ver vamos a hacer esto primero ¿cuánto hizo? pues ya entonces a ver este es 91 es 17 por a ver 13 por 7 creo que es esto ya 13 por 7 entonces como acá hay un 7 acá hay un 13 allá pues mira esto puedo agruparlo con él y él con él si quiere ya o ellos doy con él de acá como quieran este a ver lo agarro con él si lo agarro con él factorizo el 3 acá me queda raíz de 7 menos raíz de 5 chicos y si en estos dos factorizo menos raíz de 11 aquí me queda raíz de 7 para que sea menos 77 y aquí va a cambiar de signo menos raíz de 5 para que menos por menos sea más chicos al final este de aquí factorizas el raíz de 7 menos raíz de 5 y te estaría quedando raíz de 13 menos raíz de 11 ya todo esto va a quedar el 6 arriba y en el denominador joven quedaría esto raíz de 7 menos raíz de 5 multiplicado por raíz de 13 menos raíz de 11 y ahora si puedo conjugar por separado miren la conjugada para él es raíz de 13 más raíz de 11 y arriba raíz de 13 más raíz de 11 la misma la conjugada para este de aquí sería raíz de 7 más raíz de 5 y arriba la misma y aquí esta es diferencia de cuadrados si o no papá que queda 7 menos 5 queda 2 aquí al toque queda el 13 menos él queda 2 ya simplifique aquí mitad queda 3 joven el último denominador arriba queda él por él por él eso no importa pero el último denominador es 2 esa sería la respuesta dicen el denominador racionalizado a mí me importa a mí me importa lo que queda abajo nada más ya chicos esa sobrado la 15 yo estoy seguro que le hiciste al toque sale 80 o no jóvenes la 15 ese es un mamey para ti ya sí 80 sí o no genial jóvenes la 16 vamos a hacerlo ya no 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 Gracias. Mira, miren la pregunta 16. Indicar la suma de valores enteros que verifican. Chicos, esto sí se puede. Como esto tiene valor absoluto, sí se puede multiplicar en astro, porque son cantidades positivas cuando están con valor. Ya pasa para acá, va a ser 2x más 2. Multiplicas él por el mayor o igual. Acá va a ser 3x menos 3. Entonces, antes de que te olvides de restringes, el x tiene que ser diferente del menos 1, y yx diferente de 1, para que existan las dimensiones. Ya, aquí aplican la tercera propiedad. Era la suma por la resta, como diferencia de cuadrados. Mira, la suma sería 5x menos 1, esa es la suma. La resta queda menos x, y y menos el sería más 5. mayor o igual a 0. Ya, ahora ponen 5x menos 1, a que es x menos 5, y se vuelve. Listo. Ahora todavía nos hacen su punto crítico, sería un quinto y 5, mira. Listo, más, menos, más, sombrea los medios. Ya, sería de aquí a acá, y le quito estos valores que están allí, pues, ¿no? Los que estén. Ya te dice indicar la suma de enteros. Y escúchame, este 0,1. Primero, el número de los enteros. Acá está el 1, el 2, el 3, el 4, y hasta el 5. Entonces, son los enteros que ya da. El 1 no, porque dice diferente de 1. El menos 1 ni siquiera está. Ya sumen esto, mira. 5 más 5, 10, con el 14. ¿La captaron o no la captaron, amiguitos? ¿La hacen o no la hacen a la 16? Yo creo que sobrado, sobrado la versión. Sobradazo, joven. Y listo. Después de la 16, la 17, chicos. A ver, vamos a hacerla. Hacemos la 17, ¿ya? Le hacen hueco, claro, chicos. Sobradazo. Hacemos la 17, chicos. Gracias. 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 A ver, la pregunta 17. El producto de dos polinomios es y el cociente de su MCM entre el MCD es. Ya, vamos bien. El cociente, o sea, el MCM entre el MCD es X por X cuarta menos 1. Tú que eres un fenómeno, de aquí sacas el MCM sería X por X cuarta menos 1 por el MCD. Ese sería el DAB. Ya. Luego, dicen, el producto de los polinomios. Ya, pues, esa de la fórmula era P de X por Q de X igual al MCD por el MCM. Esa era la propiedad. Ya, vamos a reemplazar, reemplazamos los datos, mira. El producto de dos polinomios es, dice que el producto de dos polinomios es X por X más 1 al cubo por X cuadrado más 1 por X menos 1. Igual, ya, ya, igual, mira, al MCD, este lo reemplazo, y este sí ya cambio por el DAB. El MCM, en vez de MCM, copio lo que vale el MCM. O sea, esto lo copio, el MCD lo dejo, y el MCM sí lo cambio por la equivalencia X por X cuarta menos 1 por el MCD. Listo, ahora sí, me dedico a operar nomás, a ver, creo que ya significó algo. Este X ya se chifre de acá. Ya, ahora sí, vamos operando, mira. Aquí queda X más 1 al cubo por X cuadrado más 1 por X menos 1. Chicos, MCD por MCD sería el MCD al cuadrado. Ya, aquí diferencia de cuadrado, mira, sería X cuadrado más 1 por X cuadrado menos 1. Efectivo como X más 1 por X menos 1. Mira, una matanza bárbara. Estos dos se van con esto de acá de mí. Y un X más 1 se chifra uno de ellos. O sea, queda X más 1 al cuadrado igual al MCD al cuadrado. Muchachos, se ve el cuadrado y el MCD te quedaría de X más 1. Esta sería la respuesta. ¿Sí la hacen, sí o no? ¿Qué dice su intuición? ¿La hace o no la hace? El Pierito, ¿qué dice su intuición femenina? ¿La haces o no la haces a la pregunta 17? ¿Sobrado, sí o no? ¿Sí la hacen, sí la hacen? Chicos, vamos con la 18. No está fácil, pero se puede. Ya, vamos con la 18. Ya, pues, estás en otro nivel. A ver, la 18, la 18. Ya, pues, vamos con la 18. Gracias. 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 ¿Dónde van a tomar más difícil de esto? Mira, la dieciocho. Se define la función de terminar el conjunto dominio interceptado con rango. Ya me pregaron. Porque no está despejada ninguna letra. Ya, razonamos. Ya, para el dominio. Miren, miren. Para el dominio. El dominio es la letra X. Entonces, si tú quieres el X, despeja el Y. Despejo Y. Ya, cuando tú quieres la X, despeja la otra letra, el Y. Ya, miren, vamos a hacer eso, ya. Factorizan acá el Y. El Y. Y te queda 2X cuadrado más 1. Igual a X cuadrado. Tú que vas a ingresar. Si me entiendes. Factorizo el Y. Queda 2X cuadrado más 1 igual a Y. Miren, el Y te quedaría X cuadrado entre L. ¿Listo, muchachos? Y allí ya razón. No pongo mayor o igual a 0 ni nada. Porque no tiene raíz. No se pone mayor o igual a 0. Chicos, tampoco hay restricciones. ¿No ves que el de abajo siempre es positivo? Entonces, el dominio sería todo lo real. Repito, no se pone mayor o igual a 0 porque no quedó el X dentro de una raíz. Tampoco hay restricciones. No ves que el de abajo todo número de cuadrados más 1 es positivo. Entonces, el dominio es lo real. Y ahora sí. El rango. Para el rango. Ya. Para el rango tú quieres la Y. Rango quieres la Y. Entonces, despeja la otra letra. Despejo X. Ya vamos a despejar el X. Entonces, en la ecuación original voy a hacer esto. Factorizo el X cuadrado. Mira, tú eres lo máximo. Si factorizo el X cuadrado va a quedar 2Y menos 1. Y acá va a quedar menos Y cuadrado. Mire, jovencito. Factorizan el X cuadrado queda 2Y menos 1 igual a menos Y. Menos Y, menos Y. Este pasa como menos Y. Chicos, mira. El valor de X al toque va a quedar menos Y entre 2Y menos 1 y raíz. Lo despejé como lobo. L entre L y raíz. Chicos, esta vaina de aquí la ponen mayor o igual a 0. Por menos arriba sería Y entre 2Y menos 1 y la chica se voltea. Jovencito. Esto se resuelve así ya. Cero cerrado. El de arriba cerrado. Y un medio abierto porque está abajo. Más, menos, más. Y sombreo los medios. Este es el rango. Chicos, pongamos la respuesta. El dominio interceptado con rango va a ser así. Escúchame. Si el dominio de los reales, al interceptarlo con él, queda él nomás. Acá se van a cortar. No es que los reales es toda la recta. Aquí se corta. Sería del cero cerrado al un medio abierto. Chicos, esa pregunta no es nada fácil para un examen. Pero la gran pregunta es. ¿La captó? ¿Entendió? ¿Sí? ¿Qué dice su inscripción? ¿La hacen o no la hacen? Así que, ¿ves? Se saben un montón ustedes, chicos. Ustedes saben tanto que ya da pereza enseñarles. Ya, pues, la pura. Vamos con la diecinueve. A ver. Vamos a ver cómo nos trata la diecinueve. ¿La hacemos? ¿La hacemos, chicos? Ya. Gracias. 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 Oye, como jugando, ya lo resolviste. Te piden la suma de soluciones enteras. Mira, acá está el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, que también es entero, y el 1. Esto se va y la suma sería menos 5. Esa sería la respuesta. Chicos, esa pregunta está bonita. ¿Le salió o no le salió? O estás para hacerla, si te la toman, sobrado, ¿sí o no? O sea, que también lo hubo, tan fenómenos. O sea, que menos 5 salió. La 20, joven, llegamos a la 20. A ver, voy a tomarle foto, vamos. La 20, la 20 intenta, papi, mientras yo tomo foto y copio la de ella. Gracias. 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 A ver, vamos a hacerlo. Mira. Hallar la suma de los valores enteros que satisfacen la inequación. Chicos, no creo que estés haciendo así a lo brutal, a lo bestia, bestia. Él, lo pasan para acá este, y si el valor absoluto es menor o igual a él, aplica de entre 4 y 9. Te va a salir, pero te vas a demorar mucho. Pero tú estás en otro nivel, supongo. Mira, mira. Este lo pasan para acá, más 6x. Aquí factorizan el 3, que queda así. ¿Ya? Y este pasa a menos 1. Menor o igual a 0. Joven, aquí completas cuadrado. La mitad de 3 al cuadrado es 9. Se suma la mitad al cuadrado, más 9, y acá le resta 9. Oiga, campeón. Esto de acá, sí o no, que esto es x más 3 al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, le ponen valor absoluto. De frente, de frente. Ponen x más 3 al cuadrado, más 3 veces él, menos el 10, menor o igual a 0. Chicos, y hacen esto. Ponen aquí así. 5 y menos 2. Y te dé el de acá. No, me estén poniendo el menor o igual a él. El menor o igual a él. No, tú resuelves porque ya sabes resolver bien. Mira, mira, mira. Nada de champear. Ponen así. Este más 5. Por esto. Menos 2. Así tienes que poner. Ya porque en la universidad vas a resolver así. Ya no es que ahí es calificado. O sea, resuelven el procedimiento, califican. Ahora sí. Como es una igualdad. O sea, no es igualdad. Entonces, es desigualdad. Ahora sí ya razonas. El valor absoluto más 5 es positivazo. Lo eliminan. Y te quedas con él. Que esto sea menor o igual al 2. Esta es la primera propiedad de vez al 0. x más 3 está entre 2 y menos 2. Y ahí lo paso para acá. Menos 5. Acá x. Y aquí queda menos 1. Chicos, ya está resuelto. Ahora vamos a marcar. Ellos te dicen, jóvenes, aquí. Ahí es la suma de valores enteros. Chicos, fácil. Pues sumo del 1 al 5 y le pongo el menos ya. Del 1 al 5, a ver. Sería 5 por 6, 30 entre 2, 15. Menos 15. Si no, los escriben y los suman. Díganme, bebés. ¿La captaron o no la captaron? A la 20. Yo creo que si le toman ese en el examen, si la hacen, ¿sí o no? A ver. ¿La hacen o no la hacen? ¿Qué dicen, chicos? Sobrados, ¿sí o no? Si la hacen, si la hacen. La 21, a ver. Vamos con la 21, chicos. Va a pasar. Sí. No teệm. Vamos. No te��ces. Vamos tenés que una ll Ya, chicos, si resuelves esta, pues ya estás para ingresar. Hay el número de elementos enteros del conjunto solución. Chicos, mira, estos dos, si tienen potencia, los eliminan. Con este no hay problema. El X de abajo tiene que ser diferente de 3, porque si no queda algo de 3, 0 no existe. Chicos, el de arriba se pone igual o diferente. Depende, esto hay que razonarlo, chicos. Miren, tenemos acá el X, ¿será igual al 2 o diferente del 2? A ver, ¿qué dice el chico? En ese de arriba. ¿Igual o diferente? Solo hay dos opciones, es igual o diferente. Diferente, perfecto. ¿Por qué diferente? Porque si él fuese 2 menos 2, 0, 0 no es menor que 0. Si fuera cerrado, sí sería igual. En este caso, como está abierto, no puede ser 0. Entonces, lo toco diferente. Ya, ahora mira acá, mira acá. ¿Por qué es cerrado? Menor igual, confía, 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 confía mal. Bueno, pero sirvió para explicar, ¿sí o no? Entonces, si es menor o igual, sí se queda como igual, porque sí puede ser 0 allí. Pero el de abajo, sí, diferente, siempre, siempre es diferente. Ya, ahora, caballero, este, mira, este se va, este. Pero cuando es raíz par, se retringe. Esto también tiene dos opciones. Puede ser mayor o igual o mayor que 0, nomás. Dígame, este lo pongo, mayor que 0 o mayor igual. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, mayor, nomás, bien, bien, solo mayor que 0. ¿Por qué solo mayor? Porque aquí no puede ser 0 la raíz. Ajá, mira tú. Oye, mi cosita quedó chiquitita. Sí, mira, x más 4, dividido, se puede ser entre x menos 1. Chico, menor o igual a 0. Resuelves, papi. Mira, menos 4 cerrado, 1 abierto, más, menos, más, sombrean los menos. Esto de acá, lo tengo que interceptar con esto, mayor que 0. Ya se intercepta con la raíz. Chicos, el conjunto solución te queda así, del 0 al 1. Ya, y vamos chequeando esto. Mira, diferente de 3, ya el 3 no está. Ya, 10 igual a 2. Como no están tomando el 2, tengo que ponerle unido con el 2. Ya, porque 10 igual a 2 si no es del 2. Ya, entonces la pregunta para ti es, hallar el número de elementos enteros. Mira, mira, aquí no hay ningún entero. Solamente el 2 sería el único entero. O sea, sería un entero. El número entero es el 2, pero la cantidad de entero solo es el único. Solo sería un entero. Dígame, chicos, ¿se entendió la 22 o no? Háblenme. Sinceros, tú que vas a ingresar. Tú que ya eres casi cachimbo. Tú que estás esperando hace tiempo que te dicen, ya, se lo voy a tomar y nada. Tú que te estás cohibiendo de hacer tantas cosas por ese examen. Y aún nada, pero ya, ya dirán, ya dirán. Paciencia nomás, ya. Chicos, la 22. Hagamos la 22, ya. La 22. Voy a tomar el corte, ya. Gracias. 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 Jóvenes, esto de aquí es positivazo, porque no se puede por aspa. Cuando había exponentes impares, elimino solo el exponente. Ya mire, acá arriba por aspa es x menos 2 por x menos 4, arriba, aquí. Acá abajo queda x menos 2 por x más 5. Chicos, menor que 0. Oye, esto no te olvides. Sí se puede simplificar uno de arriba con otro de abajo, pero restringe que el x sea diferente de 2. Graba bien, porque tú ya vas a ingresar, vamos a hacer eso. Eliminas esto, pero restringe que el x sea diferente de 2. Con esto resuelve, mira, sería menos 5, 4, abierto, más, menos, más, sombrero los menos, y sería de aquí a acá y no tomo el 2. Ya vamos a ver la pregunta. Si m es el conjunto solución de la inequación, hay el número enteros de m, ya. A ver, m es el conjunto solución. A ver, ¿cuántos enteros hay acá, mira? Toma del menos 4 hasta el 3 y le quito el 2. ¿Y a cuántos enteros hay acá, mira? La vez de 7, le agrego uno más, acá hay 8 enteros. Pero no, 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 no. La respuesta debe de ser así. En estos números enteros, estoy contando el 2. Entonces, en total, no son 8 los que cumplen, son 7 o más. ¿No ves que el 2 no cumple? Dígame, jovencitos, ¿se entendió o no se entendió? Hable. ¿La captaron o no la captaron? Sí, seguro. A ver, la 23, al toque. Al toque, al toque, hace que no vale el tiempo, vamos. En esta no vayas a caer, jovencitos. Determina el verdadero valor o el límite que es la misma vaina. Chicos, escúchame. Acá hace lo siguiente. Esta no se deriva, ¿ya? Aquí factoriza raíz de X, joven. Aquí me queda raíz de X para que él comience a X. Y aquí 5. Papi, acá factoriza raíz de X. Te queda 1. Aquí 1, 1, 1, 1, 1 más 8 raíz de X. No de qué causa él, por él sería X por 8. Ya sería así. Y acá raíz de X. Chicos, mira, este se va con él. Ya te queda raíz de X menos 5 sobre 1 más 8 raíz de X. Todo esto al cuadrado más 1. Para X igual a 0. Chicos, reemplazo el X como 0. Mira, acá queda 0 y aquí queda 0. Ya queda menos 5 al cuadrado 25 entre 1. Mira, menos 5 entre 1 y menos 5 al cuadrado 25. Y el 1 lo sumo nomás. La respuesta es 26. Dígame, jóvenes, si le toman eso. ¿Lo hace o no lo hace? Hable, sí o no. Sobrado, sobrado. Escucha que viene así. Y le hacen el amor al examen. Estoy hablando en sentido figurado. Que vas a resolver con pasión, con ternura. El mal pensado va y le hace hueco al examen. No seas así. No seas así. No seas así. Bien, chicos. Creo que ya no hay tiempo. Mira, a pesar de que me daba una pereza increíble hacerte clase. Como tú eres un fenómeno, la clase sale chévere. Ahora sí, los dejo, chicos. Me voy, me voy, me voy, me voy. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, chicos, ya. Ahí los dejo. Chao. Nos vemos, muchachos. Cuídense, cuídense. Chao. Chao, chicos. Chao.